¡Ché! ¿Qué tienes? Estamos de vuelta, esto es Poncho Juega y vamos a continuar con más de GTA V. Estamos en una misión con el buen Franklin, pero teníamos que venir a la casa de Michael, como pueden observar ahí en el mapa. Bueno, se observaba la M, entonces teníamos que venir aquí con Michael Townley. Ah, no, no es Michael Townley, es Michael de Santa. Bienvenidos, muchísimas gracias muchachos por estar aquí en Poncho Juega, es un placer. Y me callo. En la mansión de Trevor. ¿Por favor? Absolutamente. Ah, oh, hey. Trevor's got his wife. Trevor's got a wife? No, no, the Mexican's wife. ¿What? Shit, I don't know what to say about that. Nothing. Nothing to say about that. Run! ¡Ron! 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 ¡Estoy de vuelta! ¡Vamos, Trevor! ¡No traiga mi café, voy a cortar tu brazo! ¡Absolutamente! ¿Quién es eso? ¿Estás hecho? Un negocio, compañero. Un buen hombre. Muy loyano. Ron, Ron, eso es Michael. Y esto es Trisha. ¿Qué le haces en la cara a su bato? ¿Para por las pinches drogas? Beautiful. Y I'm sorry about everything that's happened. And, you know, I can't guarantee you no harm's gonna come to you. Might have to chop you up into little pieces before spraying your pulp mess down the drain, but... I really hope it doesn't come to that. I appreciate your honesty. You're a good man. I can see that. You need your eyes examined, man. You want me to come back? You want me to come back? Yeah, Trevor, a bit, I mean. Close the fucking business. I tried. If you're gonna give me a sob story, I'm gonna rip your fucking throat out and shove a turd down the hole. It's not a sob story, it's just not quite come good yet. But I heard about something to do with marryweather. Those assholes. Big cash of weapons they got coming in. So I thought you might want to, uh, requisition it. ¿Qué pedo entonces? Ok, ahora vamos con Trevor Hay que ir por un avión Sí, sube a bordo del avión Ok, vamos Vendrase a volar, todo está chingón ¿Qué vas a hacer? No, no vamos a llevar a un ejército privado en la tierra, Ron Tenemos que encontrarlos en el aire Ok, bueno, pero yo sabía que estabas chingido después de la heist de Meriwether No, 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 no No, 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 no Los años no fueron tan reciente ¿Qué es el fin de juego, hombre? Tuvimos algo bueno desde sin él Si es algo así 한다 ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi consultoría y mi gran, grado, grado? Quiero matar al Coyote, pero no pude. ¡Vámonos! ¡Más que levanto esta madre! ¡Ayuda! ¡Chingón! ¡Vuela lo más bajo posible para evitar que el avance militar te detecte! ¡Mar del Álamo! ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Algo le pegué? ¿Pero qué? ¡Ya, ya, ya! Ok, vamos muy bien, vamos muy bien. ¡Fuerte Sancudo! ¡Fuerte Sancudo! Aquí será usted muy picoteado, pero va a salir hecho un gran soldado. Meкой a fuego... ¡Vuela cerca de la cola del avión! ¡Suscríbete al aire! ¡Suscríbete al aire! ¡Vale a desechos y nos vamos a presentar ouros! ¡Penerpad? ¡Vale a desechos! ¡Penerpad! ¡Y nos hacáis una bola de cobre! ¡Vale a desechos! ¡Vale a desechos! ¡No vamos a desechos! ¡No vamos a desechos y nos van a desechos! ¡Vamos a desechos y nos vamos! ¿Cómo crees? ¿Cómo puede ser posible que vaya más rápido la pinche avioneta? La rampa de carga está abierta La avioneta puede aterrizar dentro ¿Ok? ¡Woohoo! ¡Pinche Trevor! ¡Estás bien pinche loco! ¿Estabas muerto? ¿Qué? ¡No te escuché! Dos hombres abajo ¡Tremor! ¡Levántate! ¡Tremor! ¡Levántate! ¡Tremor! ¡Súbete puñetas! ¡Oh! ¡Era tu avión carnal! A ver... A ver... Lleva el avión de carga de vuelta al aeródromo de Mackenzie ¡Abいた! ¡ехant Grey John ygask Tatl 2, 4, 5, 3 o, 6 o, 5 o, 6 o.... Ice Lars helium, 피 вот este ¿Je asi esta? Dedí el jet ¡En Oz por el colegio! ¡Verdad! ¿Tienes con los dentistas por encima? ¡ dos señores que estábamos!? ¡Onos estamos Ejardí, esperando Mamátos para NabalDown Ya no se les va a la bases. Sobreba acciones o lo que se termine. ¡Ore que podría tener que estar de ahí! ¡Ey, Rod, así que, los delitos de la fuerza están en mí! ¡Hacerlo! Gained some altitud. Debe que se te va a lidiar con lo que estamos allí. ¡Nos vemos si eso funciona! Comprى con un mes! Quizá me daré 10% lo que está en el arribe. ¡O league todos nos contentos! Traigo un jet atrás ¿Y un misil? ¿Qué es eso? Dejenme tontos ¿Qué es el avión? ¿Qué? ¿Qué? ¡Viva! Dejeron, prensa! ¡No se lo entran! ¡No se lo meten! ¡Viva. ¡Viva. ¡No se lo encuentran! Lamenta se farme, Rohn! ¡Rohn! ¿ 때 맞 stock? ¡Ting! ¡Ting! ¡The Andrin! ¡No se rompe tu cara! ¡No quiero perderlo! No se mueven a esta madre ¡Corre el trevor! ¡Corre el trevor! ¡Corre el trevor! Me dice una vez para sentarte en el avión de carga A ver dónde va a caer En el agua, no me digan Ok No, eso es una base militar, Poncho Sí, no, eso es una base militar Ujú Uy, wey Trevor, ¿estás bien? Ah, parte de la historia Llevaro, y se va a caer Me hable, y la armada no se ha hecho tan bien, así que eso es algo Ah, gracias a Dios. El fuselaje se fue a la Alamo Sea. Debería ser capaz de salvarte el hardware con el diseño de pesca o algo. Ah, buena idea. Pero va a tomar tiempo. Cuidado Oscar que no tiene estas armas. Ok. Mira, tengo que preguntar. ¿Estás en el gobierno federal? Un agente, Sanchez, estaba aquí diciendo que tú y Michael tuvimos que conocer a sus supervisores en el garaje, en el sitio de cocina. ¡Fuck! Tengo que hacer esto, ¿ok? Pero los estoy usando, ¿ok? No están usando a mí. Vamos a hacer eso claro. ¡Jejeje! Trevor. ¿Dónde está el Michael, güey? Ah, pues está en casa de Trevor, ¿no? Ah, ¿no? A ver. ¿Es asesinato o FBI? No, pues el FBI está aquí. ¿Qué encorcho? ¿Eh? Tengo que llegar a una misión muy importante. ¡Yo trabajo para el FBI! O sea, no directamente. Soy un asesino y ladrón. Pero trabajo para el FBI. ¡Buenas! Es en casa de Trevor, güey. ¿Qué hace seguro que es casa de Trevor? ¡Buenas! ¡Buenas! ¡No, de hecho no! ¡Buenas! Martín. ¡Hey, mira! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Dónde está? ¡Está segura! Mira. Voy a encontrar una manera de hacer esto conmigo. ¡Esto va a llevar algo de hacer! ¡Ya salió, baby! ¡Ya salió, baby! ¡Ya salió, baby! ¡Ya salió, baby! ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué, güey? ¿Y dónde está...? ¡Ah, es arriba, eh! Tengo algo para subir aquí, baboso. Ahí está. ¡Trevor! ¡Chemarrano, güey! ¡Oh! ¡Buen lugar! ¡Buen lugar que tienes aquí! ¡Oh, sí! ¡Es fácil de mojar, ¿no? ¡Claro y fácil! Pero, ah, este... Este es mi lugar. Y mi trabajo, ¡Pago por mi lugar! ¡Buenos, tranquilo! ¡Estoy solo siendo sarcástico! ¡Ya, bueno, no seas, ¿vale? Porque el mundo no necesita más sarcasm. ¡Es la broma de la época! ¡Ya, me entiendo. ¡Tien! ¡No me entiendo. ¡Tienes como cualquier otro a**o! ¡Tienes un poco de dinero y se became una tarda! ¡Tienes una noticia para ti! ¡Tienes siempre una tarda! ¡No! ¡Tienes, hombre! ¡Tienes algo! ¡Tienes algo! ¡Tienes entonces, hombre! ¡Y tú. ¿Tienes un malo de zona!? ¡Casiabas un tipo de prosto y justifico rito! ¿No? ¿Por... ... porque estás totalmente psicólico, si es algo no? ...¿Tienes algo interesante? ¡Ahora es la humanidad! ¡Bueno! ¡Sues un malo de héroe! ¡Estás por encima de todo! ¡No, sí! ¡No te amenazas de tej piernas!? ¡Entonces veo lo que se ubicó su corazón! ¡No, Internet! ¡Ve что es ahí, bebé! ¡Uno! ¿Por qué estoy listo? ¿Hola? Oh, señores, señores, ¿qué pasa? ¡Fuck off! Escucha. Me siento, pero tenemos un problema. Un tema de financiamiento. Necesitamos que... investigue un labo de investigación. Es sobre terrorismo. El gran, el gas nervio, la terror biológica. Gracias por que no pago de la tasa. Escucha, necesitas un poco de base standard. El aeropuerto, eléctrico, 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 armas. Tienes que alimentar todo eso. El chopper alone, te daré un par de mil. No te preocupes, Trevor aquí. Se vino mucho dinero. ¿Es eso sarcasm? Oh, tú no es correcto, sarcasm. Te mierda. Unas semanas atrás, yo estaba feliz de retirar. Estaba en la piscina. Mi amigo psicótico apareció de nada para torturarme por errores que hice. Hicimos errores honestos que hice hace un décado. Nosotros, nuestra pequeña piscina, nos están fracasos. Pero, hey, vamos a ir y gastar 2 millones de dólares en un botón de ruedas de tránsito. Para que pueda recorrer gas nerviosos de los terroristas. Me desculpe, tu ignorante mierda. Pero sarcasm es todo lo que tengo. Sarcasm. Y un lugar lleno de cutas. ¡Sí! Bienvenidos de nuevo, hermano. Es el viejo tú. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos que ir. Ha sido genial, pero Dave aquí tiene una clase de Pilates. Ahora, recuerda, chicas, nos mantuvimos muy fuera de esta cosa. Adiós, adiós. 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 Oh, Dios mío. All right. I'll give Lester a fucking call. He said he knew about something. Now, you tell him that we're driving towards Polito Bay. Come on. You're driving us up to the bank. Let me call Lester. ¿Qué ahora? Tenemos un problema financiero, así que necesitamos un trabajo. Antes de la barra de la barra, hablamos de un escor, un banco en los sticks. Necesitamos que nos acompañe en Palito Bay, ¿verdad? Es el uno. Voy a ir a la bus. Bien, Lester está nos acompañando ahí. No empezamos. No voy. No, no. No voy. Buena llamada. Si te haces un banco para unos millones de millones, lo primero que te haces es llamar al hospital y decirle a los que te traigo en un coche. Oh, este banco de Hayseed, ¿verdad estará llevando ese tipo de cambio? Los policiales extortan dinero de todas las farmas, las casas, las cuchas de maestros en el área. Ellos mantienen su dinero en las casas de depósitos seguros. Luego hay todo lo que normales, pequeños, lo que nos ayudamos a hacer bien. No, no. Yo he pensado sobre ti, Trevor. Lo siento. Yo he pensado sobre ti, ¿verdad? Realmente. Sí, lo he pensado. La gente siempre intenta llamar a ti, ¿sabes? Maniaco, psycho, amigo, líder de la industria. En algunas formas, ¿verdad de categorización? Pero luego... ¿Qué? 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 Es un poco malo. Lo que sea en el barco es lo que obtengo. ¡Jesús! ¿Qué es esto? No es una ausencia de gusto, Tee. Es lo opuesto de gusto. Tú deberías ser un estilista. Y luego hay los tatuajes, el cabello, la música extraña, los espacios divertidos, los drogues de nicho, los... todo. ¿Qué diablos estamos hablando? Tú eres un hipster. Me encanta los hipsteres. Me encanta los hipsteres. Los hipsteres clásicos. Me aburro los hipsteres. Me comienzo para divertirme. Los hipsteres me encantan decirles que me encanta los hipsteres. ¿Por qué realmente lo hago? La maldición. La maldición de hipsteres. No es porque estoy viviendo aquí, fuera de las máquinas y los bancos. Estás gentrificando. Próximo, los jeans verdes van a aparecer. Luego los lattes verdes. Y luego los bancos. Y estarás en algún lugar, comenzando el ciclo de nuevo. Quizás no eres un tipo de variedad de jardín clasico, hipster. Pero tú eres lo que los hipsteres aspiran a ser. Tú, Trevor, eres el proto hipster. No sé qué estás hablando. No me acuerdo con lo que estás diciendo. Tú estás hablando de mierda. Y estás tratando de acercarme. Pero estoy muy... 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 Y quiero que esta conversación... ... de parar. Debería. Debería. Hipster. ¡F***! ¡F***, Michael! ¡Dale otra vez! No he hecho mi punto. No soy un sadista. Hipster. Ok, ya se acabó. Muy bien. El bus stop está aquí. Bien. ¿Cuánto tiempo nos lleva a salir de L.S.? Todo el día, ¿o qué pedo? Vamos, hombre. No te pierdas. ¿Qué? No te pierdas las jodas. Si. No te pierdas las dedicas. ¡No te pierdas de la valencia! Por favor, ¿vegas? Lo evas el desayuno. Ah, finalmente. Hey, hey. Bienvenidos al trío. Tomas, los vehículos de aquí. Quiero ir aquí. No le preocupes, hermano. ¿Eh? Como nuevo el carro. Ah, ya está aquí bien cerquita. Ok. 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 ¡Suscríbete! ¿Por qué? Presiona B para sentarte en la alarma Dispara la alarma Ok I brought my police Scanner Drive over to the gas station opposite the bank And we'll monitor chatter Alright This is Toledo Base Security Services Frequency We have a code 30 Adam Alarm going off at Blaine County savings bank All cars in the area, please respond Polito cars 369 and 1 will be there in 50 seconds. Roger that, 4 units. Backup team at station is available. They've dispatched 4 cars in 60 seconds and more on standby. And it isn't even 30 victor of shots fired. Oh, this is a real headache. What do you got on the clock? 40 seconds. This is Polito Security. Any updates on the Code 30, Adam? Backup ready to mobilize. This is not normal. The response is out of proportion. Cops in this county are dirty. And the alarm just went off on their piggy bank. Ah, maybe they have a 5 in the land. This is them. What is that, a 67 second response time? Yeah, 4 cars. More on the wigs. Bad cops, garden dirty money. Fuck how many we can take this. Wait right here. We'll see if anything about their routine suggests a weakness. Polito Radio. This is Polito Car 3. We have a code 12. False alarm. Possibly triggered intentionally. Roger that. We're gonna set up checkpoints on the Great Ocean Highway and the Sonora Freeway. Car-to-car searches and record checks. Checkpoints? Searches? Fuck this! I'm not getting caught because Lester needs a wheelchair. Hey! Wheelchair or not. We're still faster than your ass. I'm not gonna outrun a cop. We've got to go. We're going. And if we're in front of Trevor, he'll be the one running from the cops. You should have come. I should have known. We're from... Fine. We're going to get out of here. Trevor Phillips. Of course this would turn into a car chase. We're not being chased. Not yet. Not at all. Look, take a deep breath. We're gonna be fine. We just gotta get back to... Trevor's office? When Trevor says office, he really means... A burnout gas station by the Alamo Sea? I've seen the title of ownership. And judging by the glassware he ordered a year ago, I'm guessing it's a meth lab. A meth lab. Just perfect! Laboratory don't do it justice. It's more of a shithole where meth is made. Great! Nothing like a pharmaceutical bakery to prep the perfect stick-up job. Don't worry. It's gonna be fine. Look, you had any ideas about the bank? Are you sure we can't disable the alarm? The alarm is a UXVF-111 classification. Minute long relay interval. Third party verification. Multiple monitoring centers. Sure, I can disable it. But it's a little cost more than the job is worth. Of course it will. So, what do we do? We walk away. It's not like we need the money. Uh, about that. You've been day trading? No, God no. I mean, yeah, 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 I've been trading, but no, that's not why we need the money. Then why do you need the money? Eh, alright, so. There's this research laboratory on the coast. IAA are using it to manufacture a poison gas that they're going to release on U.S. soil in order to hope that the government increases their funding. That sounds idiotically improbable enough to be possible, but what's it got to do with you and Trevor sticking up the Blaine County savings and loan? Agent Steve Haynes needs two million plus to finance a raid on the lab. And guess who's doing the raid? And guess who's paying for it? Ah, I see. Yeah, well, I don't really see. But I'm doing it. And it sounds like Trevor would hit this bank for candy and a pat on the head. Get off the road up here. This must be Trevor's route through the mountains. Dirt track might get bumpy. Now tell me, can we do it or do we move on? Now you can do it, but you can't do it clean. How messy we talking? Taking the cops head on messy. Well, they are dirty cops. That's what Trevor says. So do you think we can do it? Guys out here aren't trained like the LSPD. They are going to be prepared for a well armed, well drilled team coming straight for them. Now, well, we need an edge. Something to tip the odds in our favor. I got a couple ideas. All right. A ver, ya cállense los hicos, ¿sí? De Trevor, supongo que debería saber a Michael que siento algo por Patricia. Ya nos ocuparemos de madrazo como sea. Nuestro amor es como una bella flor que nace de la mierda. Oh, resulta que el pendejo está enamorado. Hey, wey. Me hecha manejada larguísima. ¿Qué pedo? Mame. ¡Jerónimo! ¿Y ahora? No dejes de acelerar. No dejes de acelerar. Ese trayecto larguísimo. Ándale puñeta. ¡Jerónimo! ¿Qué te llevaste tanto tiempo? Me dejaste ganar. ¡Suscríbete al canal por aquí! Michael, tu gáros de sangre están bajos. Te haré algunos de los que me gustan. Estoy bien, T. No, soy el host, hombre. Sabes, no quiero que te hagas y moody, ¿verdad? Entonces, vas a hacer las decisiones malas. Yo he hecho las decisiones malas mi vida. Así es como terminé aquí. Yo, buen apetito. Dios mío, Trevor, ¿qué es eso? ¿Qué pasa con ti? Eso es solo un... ¿qué? Un hielo. Es probablemente no es humano. Si no es el trabajo de la estación de gas. Señoras y señoras, ¿alguien planes para tu atención? Bien. Voy a estar aquí un minuto más que tengo que hacer. Así que creo que nuestro pequeño experimento mostró que la respuesta será demasiado rápida para caer y demasiado fuerte para caminar. Eso significa que tienes que enfrentar a los policiales. Los policiales. Los policiales, los policiales, los policiales. Los policiales, los policiales. Los policiales. Mano, no sé. No sé si es así como terminamos aquí. De todas maneras, no estarás fuera de la banca demasiado largo. Polito Bay es... Bueno, es una baia. Entonces, estás una calle distinta de la agua donde Franklin puede estar esperando en un barco para que te salga de ahí. Sé que nada de esto es ideal, pero es la única manera que puedo ver de tomar el escenario y ofrecer a tus pagadores de FIB. Uno de los policiales. Mmm. Bien. ¿Nos necesitamos personales? Solo un policial. Ellos estarán tomando a los policiales con ti. Así que mi consejo es que es elegir a alguien buena. Ok. Elige un pistolero. Ah, piensa en mi amigo Chef, ¿vale? Profesional consumidor Chef se lleva el 12 Pero Gustavo Mota es mejor, güey Pero tiene más armas Chef Y precisión Chef ¿Es realmente el hombre que quieres? ¿Por qué? Ah, Gustavo Mota, pues Ahí está Eso es lo que ha hecho Voy a comprar el equipamiento conmigo Michael, te llamas a Franklin Trevor, haz lo que puedes hacer Roger that Voy a llamar cuando se está listo para esto ¿Quieres un barco con nosotros? Quiero decir, va a ser muy caliente Pero, ¿sabes, me costa su costa? Voy a comprar un motel Gracias ¿Vale? ¿Vale? Adiós amigos Muchísimas gracias por estar aquí siempre Presentes en Poncho Juega Gracias por todo el apoyo Sígueme en Twitter si gustas Arroba Poncho de Anda 87 Y aquí en YouTube Suscríbete al canal Pícale a la campanita Para que te lleguen todas las notificaciones De los videos Que subimos a diario aquí al canal Y bueno, sin más ni más Chiquitines Cuídense mucho Dios los bendiga Chau, chau